El Instituto Guatemalteco de Migración informó que en las últimas horas ingresaron cinco autobuses al Centro de Recepción de Retornados de Tecumán, en el departamento de San Marcos, con un total de 161 guatemaltecos. Según información, dentro de los retornados habían cinco menores acompañados y 29 menores no acompañados. También se contabilizaron 127 adultos, por lo que Migración procedió a brindarles asistencia. Cabe mencionar que en los últimos días, Migración informó que más de 35.000 guatemaltecos han retornado desde Estados Unidos y más de 13.000 personas desde México por vía aérea.